Y junto a los animadores damos inicio al lado B de la segunda noche del festival. El día más tapada que ayer. Yo creo que estamos todavía con ojeras, ¿o no? Sí, faltan como 15 días todavía. Eso no va a dar conmigo. Yo estoy aquí como dos días, que espanto. ¿Quién vienes a ver? Gracias por existir, cosa más bella que tú. Están como los candidatos, los políticos, el último día en terreno con Vanessa. Las dos en la Quinta Vergara para ganarse los votitos. ¡Ah! Yo vengo a disfrutar. Solo llegando justo, ¿no? ¿Te vas grabando? Justito, justito, estoy grabando. ¿A quién va a llevar hoy día? ¿Ana Torroja? ¿Cantamos algo? ¿Eros? Estoy venchando con Dimondo. Ah, Dimondo. Edmundo, ¿cómo estás? Estoy tan atrasado, tan atrasado. Estamos con mi amigo personal, Edmundo. Y ya la van a analizar el look también. Una faldita de Torero, con detalles. Feinado de Torero. Mira, mírala. ¡Es justo! Zapatito morado, pantufla de casa, al estilo Barney. Alta costura, inspirado en China. ¿Lo cositas tú mismo? No, es Driswan Noten de París. Él mismo, es amigo personal mío, compañero mío, cuarto básico. Mi abuela Pamela Giles, como una escolar con la mochilita que anda trayendo acá. Bota, impermeable. Abuela revolucionaria con esta mochila. Abuela, ¿qué andas trayendo la mochila? No puedo decir, no puedo decir. La abuela, algo trama hoy día la abuela, la quinta. Me tienen candelabro y yo, no, Felipe, ahí está. ¿Felipe Díaz? Sí, no, Felipe Díaz me tiene preocupado porque si era un seado, está superando el mío. Edmundo ya está que la... Edmundo. Edmundo, discúlpame, discúlpame, porrígeme. Edmundo, Edmundo, me acaba de retar. Edmundo, por favor, Edmundo. Edmundo, él es Edmundo. ¿A quién viene a Edmundo? A... a Rodrigo. ¿Qué, Rodrigo? Esa boluda. ¿Cómo fue la segunda noche de preparación del Rafa? Ahora, ¿más descansado que ya? Se metió en esa cosa en la cámara hiperbárica, no. No nos hablamos, ya cada... Ya nos hablan. Cada día la comunicación está peor. ¿Tengo que enseñar? No, no chicas. ¿Tengo que hoy día? ¿Estilo de los Ramosotti? No sé cómo se hiciste Ramosotti. Yo creo que se hiciste mucho mejor que yo, pero... Bueno, italiano es otro nivel. Jorge Alís llegó hace tres horas acá, todavía no se puede mover. Ahí puede avanzar algo, ¿no? Hay un bus que va a ser. Ya Rodrigo está en la casa, se fue, está celebrando. Lucho, ¿quién anda mejor en Italia, de los Ramosotti o Pablo Meneguzzi? Tengo la duda. O creo que Pablo lo conocemos acá. Totalmente, tengo la duda. Ahí viene el operativo, mire, mire. 150 carabineros, viene el cabo Ripetti al mando de este operativo. Cerca de las nueve de la noche, ahí viene, 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 viene. Eros Ramazzetti, mira. Eros. Eros. Cosas más, ven. ¿Cómo estás? Eros. El Lucho Jara italiano. Todo bien. Gracias. Vamos con Eros, te está esperando, estuvimos con Eros. ¿Van a cantar juntos? Me invito a cantar. ¿Cantemos algo? Pero el día no. Pero el barrio italiano, el chico también. Ahí va Dimondo corriente. ¿Qué pasó? ¿Dimondo qué pasó? Estamos entrenando. Vamos con los 100 metros planos. ¿Yo te acompaño? ¿Dónde hay? Es que tengo ir y volver lamentablemente. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Te acompaño? Pero vuelve, ¿no? Sí, obviamente que vuelvo, obvio. No, para nada. ¿Dimondo tiene una cita o algo? Nos vamos con Dimondo. Chao, chicos, que estén bien. No me dejes, Dimondo. Se va Dimondo, una cita secreta. Mario se ha marchado para no volver. El tren de Nelson Mauri llega ya sin él. Mario, por favor. ¿Qué look italiano? Está bueno, un 5-5 te doy. Ahí va la alcaldesa, la vamos a dejar pasar. Ya segunda noche, 9 y cuarto. La alcaldesa vistiendo un rosado fuerte. Le pongo un 6-8. ¿Qué vas a cantar, Ana Torroja? ¿Qué canto hoy día? Don Omar no hay, Don Omar no está. Y hoy día Jero Ramazotti y la... La Mecano. La Mecano, sí. La Mecano, sí. La Mecano, la Cati Barriga, la Mecano. No puede haber abrace, brice, grande. Te espalte ante mi alma. Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú. Cosa más bella que tú. Única como... ¿Te gusta poco? Poco te gusta. Esa es la mejor canción. Es canción. Me gusta todo. Mira Ramazotti, quiero. Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú. ¿No es en italiano? ¿Ah, en italiano? No. Cosa más bella que tú. Cambia harto. Cosa más bella que tú. ¿A qué hay? No puede haber. Cosa más bella que tú. Para ti, Yanela. No puede haber. Ay, qué lindo. Dedícate a eso. Cosa más bella que tú. 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 Gracias.